No fue la excepción y en Tucumán también se marchó contra el gatillo fácil. Lo hicieron los familiares y amigos de las víctimas que se desplazaron desde Plaza Urquiza hasta Plaza Independencia portando carteles y fotografías de los familiares fallecidos. Reclamaron basta de gatillo fácil, basta de torturas y muertes en las cárceles y otros lugares de detención o como en el caso de la muerte de nuestro compañero de trabajo Adrián Sánchez por quien también se marchó y se pidió una rápida respuesta desde la justicia. Después de que se hizo una reconstrucción del hecho, se están esperando los resultados de la reconstrucción que la hizo gente de Córdoba y se están esperando los resultados de las pericias. Bueno, ya estamos a nueve meses, sin fecha, necesitamos que esto sea rápido, el policía este está libre, gozando de la libertad, sin motivo, sin motivo. Lo que exigimos, lo que pedimos es elevación a juicio ya y que se haga justicia. Quiero poner en conocimiento a la sociedad la complicidad de la justicia, con los auxiliares de la justicia. Yo llevo siete años y todavía no puedo llegar al juicio oral. Me van suspendiendo dos veces. La última, le corresponde a la sala sexta, la última vez me suspendieron el juicio oral, faltando 24 horas. Yo soy mamá de Miguel Reche Pérez, asesinado con dos policías de patrulla urbana. En el 2016 le pegan un tiro y un culatazo en la cabeza a mi hijo. Mi hijo agoniza 23 días. El día 16 de enero, en el 2017, fallece Reche. Y del día del 2017 estoy pidiendo justicia acá con todos los compañeros.